Ayer te mandé a decir En un suspiro que te quiero demasiado Que cada vez que te nombro Dentro de mi siento el amor desbordado Ayer te mandé a decir En un suspiro que te quiero demasiado Que cada vez que te nombro Dentro de mi siento el amor desbordado Siento el amor desbordado Y detrás de tus encantos Me siento ir desbocado En busca de tus besitos tiernos Y acaramelados Y muy acaramelados Las delicias de tu cuerpo Me tienen entusiasmado Razón y motivación De mi canto apasionado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que si te voy a querer Cariño mío eso está garantizado Lo voy a gritar al mundo Al mundo entero Que ando muy emocionado Que si te voy a querer Cariño mío eso está garantizado Lo voy a gritar al mundo Al mundo entero Que ando muy emocionado Que un sentimiento bonito De un sentimiento bonito De repente me ha tocado Prendiendo un viejo fogón Que tenía casi olvidado Que tenía casi olvidado Si somos tal para cual Eso no es ningún pecado Amarse y quererse mucho Es un mandato sagrado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me tienes con este amor Cariño lindo Es arado y trasnochado El corazón en mi pecho Anda por ti Nervioso y acelerado Me tienes con este amor Cariño lindo Es arado y trasnochado El corazón en mi pecho Anda por ti Nervioso y acelerado Nervioso y acelerado Mi tensión anda bajista Mi cuerpo medio sudado Es tanto lo que te quiero Que tengo todo alterado Que tengo todo alterado Alíscate vida mía Ya tengo el sueño encillado Verás que nada en el mundo Te apartará de mi lado 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 Te apartará de mi lado